Vamos a ver ya el partido de Barcelona, vamos para allá. Para mí, muy buen partido de Barcelona, muy serio defensivamente, muy serio de concentración y muy poco de PSG, pero es verdad que el PSG si no tiene a Mbappé, pues poca cosa, ¿no? Claro es como empieza, le tira un balón largo a Mbappé para que la pelee con Koundé, no tiene mucho sentido. Pero es que mirad, a mí me decía, yo he tenido que escuchar a Xavi decir que el PSG es un equipo defensivo muy bueno, muy férreo. Fijaos esta puta mierda, o sea, es la realidad. Acabamos de analizar el partido del City. El PSG juega con cuatro defensas también, no juega con tres, no juega con una línea de tres, juega también con cuatro defensas y mirad lo que hay aquí. Este creo que es Asensio, si no me equivoco. Hay tres en defensa para tres del Barcelona, para tres del Barcelona. No hay ni siquiera superioridad numérica aquí del PSG en comparación con el City. El City estaban cuatro líneas y dos pivotes literalmente encima. Y Xavi dice que el PSG es un equipo defensivo férreo y que lo puso muy difícil. Hermano, el PSG se paseó en el campo. Que sí, que el Barça jugó un partidazo serio y hizo lo que tenía que hacer. Yo vengo a jugar mi partido, si el rival no se presenta o hace el canelo, no es mi problema. Yo para ganarlo tengo que jugar bien yo. Pero tío, mirad esto. O sea, es una vergüenza. Estamos hablando del minuto 36 y hay un desajuste defensivo brutal. Y creo que, no sé si esto acaba en gol, todo hay que hablarlo. Cuidado, eh. Esto acaba en gol. Es que esto acaba en gol porque ahora la min llamada hace aquí el centro. Mirad cómo va el tema. Sigue habiendo superioridad numérica del Barcelona. Hay un uno para uno con un uno para uno. O sea, hay un uno para uno con un uno para uno. Y uno que viene al centro. Ni siquiera están llegando los pivotes. Pero esto viene desde el mediocampo, eh. Claro, ¿qué pasa? Claro, como no hay acompañamiento de segunda línea, Rafinha se queda en segunda línea y está totalmente solo. Está totalmente solo. Lo demás ya lo oímos. Mira cuándo llega, tú. Llega ahora. Llega ahora. Rafinha ha tenido tiempo de ver cómo pegarle y cómo darle. Claro, es que... Golazo de Rafinha, por cierto, eh. La mete... Pero claro... Es que mirad, 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 mirad el escalonado. Mirad, el balón está llegando aquí y mirad el escalonado del City. O sea, del PSG. Nada que ver con el City. Pero nada, nada que ver. Nada que ver. Es que mirad esto. Mirad esto. Hay un dos para dos en el área. Un dos para dos en el área. Y por suerte no hay ninguno del Barça por aquí. Porque si no le cae rechace. Pero ¿qué pasa? Que viene a cortar el centro. Se olvida de que tiene una marca. Porque claro, el del PSG está mal colocado. El centro de la Min Jamal. Ya evita al primero del PSG. A este tío de aquí lo anula ya en el centro. Y tiene que venir el segundo jugador dejando a Rafinha totalmente solo. También es verdad que Donnarumma ahí, ya lo hablamos, sale a coger uvas y deja el balón muerto. Claro, pero el balón muerto además le cae a Rafinha. Porque podría haber caído en esta zona de aquí el balón muerto, eh. Pero no, le cae a Rafinha. Pero es que mira, Rafinha se medio tropieza. Y le pega. Y todavía no ha llegado el jugador del PSG. Imagínate el tema. Infrabalón al Barça. Yo creo que sí, tío. Yo creo que te doy la razón en esto. Yo creo que salieron muy confiados de... Le vamos a meter una tunda que te cagas. Y se comieron la tunda, se la comieron ellos. Sí, sí. Aquí Mbappé hace magia, tío. O sea, no hay más. Llega ahí, que prácticamente está afuera, y saca algo. Y luego a Dembélé, muy tarde, tío. No sé si es Frenkie de Jong este, a ver. Sí. Bueno, le sale. No le sale muy contundente. Pero yo entiendo que tampoco a Dembélé le salgas muy contundente. Porque Dembélé, si le sales contundente, ¿qué te hace? Un recorte. Y te puede romper. Es más, creo que lo recortó y lo rompió. Ahí está, ¿ves? O sea, entiendo que Frenkie de Jong salga un poquito a la expectativa. Yo le hubiera salido igual a Dembélé. Porque Dembélé, en un metro cuadrado, si le sales como un Miura, lo que te va a hacer es recortar. Además, es ambidiesto. O sea, la tiene colocada a la derecha, pues se la puede colocar a la izquierda sin ningún tipo de problema. Y mira, aquí le pega a Ola Azurde y pega un golazo que te cagas. O sea, es verdad que ahí a lo mejor Kunde tendría que haber salido un poquito antes. No, es que sale bien, ¿eh? Sale bien. El Barcelona sale bien. Mbappé llega a la línea de fondo, saca algo. Araujo, el despeje, hace lo que puede. Y Dembélé hace el resto. O sea, no hay más. O sea, Dembélé hace un buen recorte y luego le pega muy bien. El Barça está muy bien colocado. Eso es un gol. Eso es cuando hay una individualidad del equipo rival. Que tú lo has hecho bien y, oye, el equipo rival, pues, fin. Y aquí muy bien cerrado. Esto, hay que ver un poquito cómo entra este balón ahí. Hay un poco de desajuste. Están muy bien colocadas las líneas. O sea, la línea está muy bien colocada. Pero aquí hay una rotura. El primer palo increíble. No sé si a lo mejor está poco atento ahí. A lo mejor Kubarsí tendría que haber estado más atento. Tiene que estar más atento Kubarsí ahí. Ahí tiene que estar más atento Kubarsí. Porque se está viendo el posible pase. Esta rotura al primer palo. Kubarsí tiene que estar más encima. Es lo único que podría deciros realmente. Es verdad que la jugada es muy rápido. Pero si la miramos otra vez. Ahí está el aujo en este. Kubarsí puede dejar la marca sin ningún tipo de problema. Se está viendo esta rotura de marca. O sea, esta rotura al espacio. Y Kubarsí tiene que estar más atento. Es verdad. Y luego más contundente. Está poco contundente. No sé por qué está en el área. Pero bueno, estamos hablando de un chaval de 17 años. Estos errores son normales. Los cometen gente veterana ya con experiencia. Y luego la definición es muy buena de Vitinha. El pase de Pedris espectacular. Que viene de una pérdida de balón de Donnarumma. Que está absolutamente solo. No sale. No sale. Pero es que aquí poco. O sea, es que sí que es verdad. Todo hay que decirlo. Que volvemos a lo mismo. Cuando ves que Rafinha te está rompiendo al espacio. El lateral nunca puede estar por fuera. Nunca en la vida. El lateral tiene que estar colocado por dentro de su defensor. Tiene que estar entre el atacante y la portería. No por fuera. Porque si no, dejas este tipo de espacios. Pero claro, la genialidad de Pedris aquí. El pase entre dos al pie. Y luego el remate de Rafinha es espectacular también. Es que no hay más. O sea. Como le pega, ¿eh? No, no. El despeje de Donnarumma no es porque le presiona. Está absolutamente solo. Y aquí el error de Donnarumma es claro. O sea, un tío que mide dos metros. No puede ser. No puede ser. Que le remate Christensen prácticamente un metro, tío. De la línea de gol. No puede ser. Esto es un error de Donnarumma, ¿eh? Esto es un error de Donnarumma clarísimo. Me sales en el primer gol. Que no sé a dónde sales y aquí te quedas debajo de palos, tío. Qué malo es. Donnarumma por Dios. No. Donnarumma es un sobrevalorado de cojones. Todo lo que hay que decirlo. Pero bueno. Y luego también remata solo Christensen. No sé. Nadie remata con él. Es que, tío, ¿cómo puedes rematar ahí, tío? Y Donnarumma, nene. Buah, está, tío. Buen remate, ¿eh, Christensen? Es que, ¿dónde va Donnarumma? Hace que sale y luego se va. ¿Qué crees que pasará mañana, Ubi? Yo creo que gana el Barça. Yo creo que ganará por la mínima o incluso un empate lo saca. Perder no va a perder. Así que yo creo que el Barça va a llegar a las semifinales. Y luego el Madrid, a ver si consigue un empate. Ojalá, ojalá consiga un empate. Vale, chicos. Nos vemos mañana. Bueno, ahora abriré en TikTok. Que ahora me pongo con Joan para hacer un poquito de previa de Champions. Nos vemos mañana para el partido del Barça. De todas maneras, abriré evidentemente antes. A las 5 ya estaré en directo para hacer previa y todo lo demás. Que mañana no trabajo por la tarde. Así que aprovecharemos, ¿vale? Nos vemos mañana. ¿Vale? Chao, chao. 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 ¡Gracias!